Ya comienza del Pescador TV, un programa hecho por pescadores para pescadores. ¡Gracias por ver el video! Amigos pescadores, queremos desearles unas felices fiestas y por supuesto muchísimo pique para el 2020. Ya estamos en este nuevo del Pescador TV en la City porteña con el clásico obelisco, uno de los emblemas de la capital federal de Buenos Aires. Seguimos transitando la avenida 9 de julio hacia nuestro destino de hoy, que es una nota primicia, una laguna recientemente abierta para la pesca deportiva. Para llegar desde capital federal, como decíamos, la 9 de julio, luego subimos a la autopista Buenos Aires-La Plata. Cuando llegamos a la bifurcación que nos lleva hacia la ruta 2, aquí tomamos a la derecha y luego de unos kilómetros vamos a retomar nuevamente a la derecha en la salida hacia la ruta 36, que es la que se comunica con la ruta 11. Por ruta 36, unos 10 minutitos y vamos a llegar a Obrador Abasto, donde se encuentra la laguna. La Odisea, nuevo espejo que está inaugurándose para la pesca deportiva y acá estamos llegando a nuestro destino. Campo, la Odisea, también estación de lombricultura y piscicultura, una laguna artificial que se ha sembrado tarareras y que hoy por hoy es una excelente opción para la pesca deportiva. Todo pesca con devolución y si les parece vamos a hablar con Jonathan, el encargado. Es posible que ya hace 3 años que largamos con la pesca. O sea, tenés un cupo de pescadores por día, ¿no? Sí, máximo 4 pescadores por día. Bien, y todo pesca con devolución y con artificiales solo. De devolución con artificiales o mosca. Ah, perfecto, flycast. Sí, el ámbito da para cualquier tipo de pesca con señuel, artificiales, mosca. La verdad que es muy lindo, muy bien, cuidado y tiene bastante tarareras, ¿no? Sí, está bastante poblado. No sé, así que esto recién llegamos, así vamos a ver si podemos sacar alguna para mostrar. Pero ya acá, el pescador que está acá pescó una. Y vos me decías que ya sacaron 4 o 5, así que muy cerquita de Capital Federal. Sí, y de bajada de autopista también fácil de llegar. Sí, de la ruta 36 son 10 minutitos, ¿no sé? Sí, 10 minutos. Así que fácil acceso, un lugar poco conocido, ¿no? No, la primera nota. Está apareciendo ahora en las notas. Así que lo estamos dando a conocer y bueno, esperamos que vengan y lo disfruten, ¿no? Sí. ¿Le vamos a dejar el teléfono tuyo? ¿Cuál es la gente que se comunica? Sí, todo con reserva. Perfecto. Bueno, un gusto, Jonathan, gracias. Vale. ¿Te viene a filmar, sacate la primera? ¿O cuántas van? No, esta es la segunda. Ah, bien. ¿Con un tucancito? Tucancito. Ahí, bien, che. Bueno. ¿Se le prendió solita? Muy bien. Qué lugarcito, ¿eh? Vamos. Vamos. ¡Gracias por ver el video! 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 Mirar para donde hay vegetación. Más información www.más.org 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 www.más.org Más información www.más.org Más información www.más.org Más información www.más.org Más.org Más información www.más.org 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 ¡Uy, qué hermoso! ¡Tiempo anterior! ¡A ver, qué hermoso! ¡Pues qué hermoso! ¡Qué 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 hermoso! En el kilómetro 14 del acceso a Villa Paranacito te vas a encontrar con las cabañas Puerto Alto Delta. Cabañas para 5 o 6 personas totalmente equipadas en un paraíso donde abunda la naturaleza, paz y tranquilidad. Rodeadas por arroyos propios que tienen muy buena pesca de tarariras, dorados y vareadas. En Villa Paranacito, a 170 kilómetros de Capital Federal, te esperan las cabañas Puerto Alto Delta para que pases un fin de semana en familia o con amigos. Comunicate al teléfono 1165-5771-48 o www.puertoaltodelta.com o en Facebook, Turismo Puerto Alto Delta. En Mar del Plata, pesca la gran variada de altura junto a la empresa Aquafish. Comunicate al teléfono 54-223-15-41335 o al 54-223-15-400-813. En Facebook, Aquafish. Visita www.aquafish.com.ar Visita www.aquafish.com.ar Gracias por ver el video. Casa de Pesca Edunor en Monte Grande. Más de 55 años junto al cazador y al pescador deportivo. Vas a encontrar todo lo que estás buscando para tu próxima salida al aire libre. O podés pasar por Vicente López 179, teléfono 011-4290-4411 o visitar su página web www.casaedunor.com.ar En Facebook Casa Edunor. En el paraíso del pescador Carranza Pesca. Embarcación Yamila de 20 metros de eslora y embarcación Tritrón de 13 metros de eslora. Elementos de seguridad, comunicación, telefonía móvil, balsa salvavidas, ecosonda, plotter. Equipo de pesca, carna fresca, asistencia a bordo. Visita www.carranzasanblas.com.ar, teléfono 02920-499258. Facebook Carranza Pesca Turismo. En San Blasca bañas la soñada a 80 metros del mar. Cocina completa, dormitorio con cama matrimonial y con camas individuales, televisión por cable, heladera, freezer, baño completo, estacionamiento interno, quincho con parrilla y asador criollo. Excelente pileta para que disfrutes de la pesca y muy buenos servicios. Visita www.pescarensanblas.com.ar, info arroba pescarensanblas.com.ar. En Facebook Cabañas la soñada Bahía San Blas. Teléfono 1115-6156-4544. En el paraíso del pescador te espera Cabañas la soñada. En el paraíso del pescador, en el paraíso, el pescador te espera Cabeñas la soñada. ¡No! Terrible. Tremendo. Tremendo. Pero no. ¡Uuuu! Te cortó. Metele, metele el voga. ¡Baja, baja! ¡Uf! ¡Te come esa! ¡Oh, ho, ho! ¡Qué lindo! ¡Coco, coco! ¡Coco, coco! ¡Qué tul! ¡Qué belleza! ¿Eh? ¡Qué tul, Walter! ¡Qué grande el Dani, eh! ¡Qué lugares tiene acá en Junín el Dani, eh! ¡Tremendo! ¡Tremendo! ¡Eh! ¡De superficie! Las ruinas del pantano te esperan, eh! ¡Hermos! ¡Tremendo! ¡Tremendo! ¡Tremendo como un... ¡Mandibulea! ¿Eh? Así que... ¿Vamos a sacar unos gotitos? ¡Vale! ¿Al agua? Mirá, se han peleado con otra, mirá. Tiene guerra de batalla. ¡Vale! ¡Ahí está! ¡Holga! ¡Usa! ¡Apa linda! ¡Ay, se soltó! ¡Uh! ¡No te puedo creer! ¡Ay, Dios! ¡Tiene un poquito más a la derecha! ¡Ay! ¡Usa! ¡Usa! ¡Ay! ¡Esa! ¡No! ¡Uy, la puta madre! ¡No! ¡No! ¡Tres ataques, boludo! ¡Tres ataques! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Esa! ¡Son malísimas! ¡Tremendo, boludo! Bueno, muchachos, acá las tararías te dan tres oportunidades. ¡Hora mágica! ¡Son únicas! ¡Son únicas! Es especial para mancos como yo, ¿viste? Vamos a tratar de conozcarle el boga. El pulso mío que está menos bien. El boga este, estos chinos, son muy malos. ¡Ahí está! ¡Jua! ¡Qué lindo! Señores, con el señuelito de Pallo. Esa ratita morja. Es mágica, es tremendo lo que mueve agua. Hemos sacado unas muy buenas tarareras. ¿Eh? Terrible. Pesco. Pesco. Pesco memorable. Gorda, gordas. Tremendas tarareras. Con unos colores impresionantes. ¿Mmm? ¿Foto? ¿Vamos a devolver? Sí, señor. Ahí va. ¡Muy bien! Terrible. Con espero, muchachos. Y van 2.344.773 taruchas. ¡Ja, ja, ja! Tirá otra vez, mirá, Walter. Me parece ahí también, donde te picaban hoy ahí. A ver si sale la grande, ¿eh? Que te pico ahí. Por ahí puede salir del costado, ¿viste? De los pastos. ¿Viste? Ahí está. Ahí está. En vivo, señores. Walter Gastaldi. No, no, no. ¿Cómo se lea en esto? Un día de sueños. Hoy, todas, 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 lindas tarareras. Tremendo, Walter. Todas parejas. ¡No! ¡Mira qué linda! ¡Qué linda! ¡Hermosa! ¡Qué linda, negras! ¡Qué lindo, Walter! ¡Qué linda eso! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira lo que es ese! ¡Mira! ¡Aletas negras! ¡Qué colores! Estas negras son, para mí, las más malas de todas. ¡Malísimas! ¡Se plantan! ¡Es una cosa de locos! ¡Vá! 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 ¡Es una evolución, Walter! ¡Vamos a ver este hermoso ejemplar, acá con Daniel Ferreira, en la maravillosa Junín, que tiene de todo. ¡Vá! 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 ¡Sí! ¡Y me mojó! ¡Grande, Walter! espectacular la verdad que mostrar estos productos de alta calidad para mi es un placer hoy les voy a presentar una caña la Silver Queen de Albatrof una caña excelente conocida vulgarmente como la 3 más 3 ¿por qué 3 más 3? porque tiene 3 tramos más 3 punteras 4, 5 y 6 onzas es una caña excelente para la pesca que estamos haciendo ahora la lisa, la lisa sobre todo más chiquita que está andando muy bien es una caña bárbara para ese tipo de pesca una caña sensacional es de grafito 40 toneladas significa grafito totalmente puro más Kevlar ustedes fíjense en el tramado que tiene la caña esas son las cintas de Kevlar que van recubriendo el grafito para hacer una caña totalmente resistente está además de decir que el precio es buenísimo y la combinación que tiene unos detalles de terminación que hizo la Silver Queen de Albatrof en esta ocasión es la combinación lo que es mango de corcho con mango de eva una terminación excelente que realza la calidad de esta caña los pasailos de óxido de aluminio la de empatillado con hilos Huderbur americano el protector de las tres punteras bueno una caña bárbara para la pesca que estamos haciendo ahora tienen para el diferente tipo de pesca ya está si quieren pescar pejerre en el río La Plata o en la laguna le van cambiando la punterita muy buena terminación una caña excelente así que no tiene más que pasar por el pez gordo nos llaman nos mandan un mail le damos las características técnicas que ustedes necesitan y recuerden que es una caña que está muy pero a muy buen precio está para aprovecharla para esta pesca y la avenida amigos del mundo de la pesca nos vemos más adelante con más promociones en el programa excelente del pescador en el kilómetro 143 de la ruta 2 vas a encontrar pesquero El Faro en la laguna de Chichis con acceso a las tablillas excelentes instalaciones tiene el camping donde vas a poder encontrar muy linda arboleda sector para acampar parrillas una proveeduría una excelente costa para intentar la pesca de costa y todas las comodidades que necesitas para pasar un lindo día de pesca también alquilan botes podes salir a pescar con guías de pesca comunicate al teléfono 02241 1557 2180 facebook pesquero El Faro entre los dos puentes de Zarate en el kilómetro 108 de la ruta 12 te vas a encontrar con el puesto El Amanecer todas las carnadas lombriz, tripa de pollo filet de sábalos corazón pasta maíz tocino mojarras morena anguilas cascarudos salamín calamar y anchoa fresca también elementos de pesca y almacén importantes descuentos nombrando el programa del pescador comunicate al 03489 340592 o al 11744 0602 facebook Andrés Fonseca ahora también podes conseguir mojarras vivas queres pescar pejerreyes grandes venia a pescar junto al guía Ruben Lezano en la sala grande de Madariaga partiendo desde el club de Madariaga comunicate al teléfono 2267 53 95 66 o visita su facebook Ruben Lezano los grandes matungos de este espejo te esperan junto a este experimentado guía audiojump audiojump nuevamente una salida más a la escorvina negra en la ría de Ajo acá en la valle con mi compañero de pesca Tato buenos días jugando la gente vamos a probar suerte después de dos semanitas que venía flojo vamos a probar que pasa según los comentarios estaba tranquila la pesca viene tranquilo mucha muera chiquita está saliendo es lo único que tenemos como dato bien hoy venimos con una marea muy grande muy grande dicen que va a ser de un metro ochenta y el lugar acá es medio un poco bajo así que esperemos pasarla bien y no estar mucho bajo el agua vamos a estar comentando ahora ya están las cañas en el agua como verán vamos a esperar que suba más la marea supuestamente para las dos de la tarde dos y cuarto más o menos en la playa en San Clemente así que acá un horito un horito y cuarto cuando vienen a descar a la ría acá lugares altos salvo que no les moleste estar dentro del agua nosotros en este lugar siempre estuvimos y el agua llegó muy arriba pero hoy tenemos una marea muy pero muy alta y les voy a mostrar que lo que está sucediendo miren están las cañas todo agua y sigue creciendo allá vemos a Tato por tirar bueno todo eso es la loma que siempre veían en los videos anteriores que estaba seco miren pensé que estamos hay agua y sigue creciendo están los baldes marea muy pero muy alta y bueno los maretes bajos seguimos informando desde las rías de agua para generar la valla en el agua esperando que pique la corvina negra y Tato y acá estamos con el agua en la cuarta que linda crecida vamos a seguir aguantando a la corvina negra bueno Tato la primera la primera linda tamaño horno pesará 4 kilos no creo que llegue mucho más que eso bueno para arrancar la noche la primera de la noche esperemos que se ve bien seguimos seguimos con Mago Pesca si viene el pocito que pasa con ese río que tiene luz es el nuevo río de Redfish modelo Storm viene con una luz incorporada mira que coqueto para poder encarnar si te vendrá con la linterna y en que cañita la estás usando esta es una Black Power mira como lleva mira como lleva menos mal que tenés buena tanza que tanza tenés ahí le puse una albatros de 0.50 mira como lleva mira como lleva mira coma chiquita coma vamos vamos como lleva como lleva y tenemos zonajero con luz ¿quién te provee todo esto Mago? Tormach cuadre 51 de la ciudad de Dolores con la atención de Silvana se empezó a enloquecer que está llegando ya que lo veo se puede ver Acá la voy, ¿no? Yo espero que con que esto esté horrible, mirá lo que es, con lucecita. Ahora sí, Maco, ahora sí, cerramos, está un poco embarrada, pero bueno, la pesca de peruina es así, un poco sucia, che, ve como ronca, ¿otra tamaño horno? Sí, vamos a ver, mirá, mirá, cuatro kilos, no, qué linda pelea, ¿tá toro? Está más linda, sí, está espectacular, una hermosa pelea, bien, ojalá se siga andando así, por lo menos, ¿sí, no? Sí. ¿Y Maco, viene? Bien. ¿Vamos a ver acá? Linda esta, che. Sí, está mejor esta. Sí, está linda, mirá. ¿Está linda? No, mirá. Mirá. Escuchá el tambor. Mirá que terminón está. Acá vamos arriba, estamos en el barco acá. A 30 centímetros de la bota, hay que aguantarla. Y, bueno, va a tener su recompensa. Mirá, mirá la cañita, mirá. Mirá. Así que, los invitamos a todos, que vengan a hacer esta pesca. ¡Vengan a la ría de Ajo, mirá en la base! Corvina negra. Se lo presentamos en Maco Pesca. Ahora mostramos cuánto pesa. 12,590. 12,5 kilos. 12,590. Bien. Esta es la que saqué. Y cuando estaba por pesar esa, saqué esta otra. Y esta pesa. 7 kilos. 7 kilos. Bien. A ver, déjame la mirada. 7,5 kilos. 7,5 kilos. Tato saludando el amanecer. Con una captura. Tato. Tato. 7,5 kilos. 9,5 kilos. 7,5 kilos. Otra, una más, esa agencia la dedicamos a Juan, al Nero Juan de Solano, para el Nero ¿Terminamos, Maco? Terminamos otra jornada de pesca en la ría de Ajo ¿Cómo vino el día ayer? Estaba complicado, comenzamos el día con una marea muy alta, han visto las imágenes Nos tapó toda la islita de agua, la isla de Maco, la tapó Venía muy desalentador la pesca, nos teníamos un pique, nada, durante todo el día Veníamos, la verdad que veníamos muy mal Y cuando bajó el sol, empezamos a tener piques, no muy seguido, pero bueno Tuvimos un par de piques, y después sí tuvimos dos o tres piques juntos La marea fue de un metro ochenta Estuvimos al borde de que nos pasara la bota Durante toda la subiente y la estable y parte de la bajante Mucho viento y después calmó hacia la noche Pero bueno, pudimos sacarle siete capturas De las cuales una que era chiquita que saqué, la devolvimos Muy chiquitita era El resto linda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!